La Iglesia te adora La Iglesia te adora Contar Aleluya Santo Señor Maravilloso consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz El Dios que siempre Gana las patas Y si contigo siempre va Toda la tierra exacta Las grandezas de mi Dios Porque siempre es fiel Y me da victoria Maravilloso consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz El Dios que siempre Gana las patas Y si contigo siempre va Toda la tierra exacta Las grandezas de mi Dios Los águeles cantan La Iglesia te adora Cantar Aleluya Santo Señor Los águeles cantan La Iglesia te adora Cantar Aleluya Santo Señor Maravilloso consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz El Dios que siempre Gana las patas Y si contigo siempre va Toda la tierra exacta Las grandezas de mi Dios Porque siempre es fiel Y me da victoria Maravilloso consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz El Dios que siempre Gana las patas Y si contigo siempre va Toda la tierra exacta Las grandezas de mi Dios Porque siempre es fiel Y me da victoria Tus ángeles cantan La Iglesia te adora Cantar Aleluya Santo Señor Tus ángeles cantan La Iglesia te adora Cantar Aleluya Santo Señor Los ángeles cantan La Iglesia te adora Cantar Aleluya Santo Señor Los ángeles cantan Los ángeles cantan La Iglesia noved Ooh La Iglesia te adora La Iglesia te adora någonting enables La Iglesia te adora La Iglesia te adora De una cocina La Iglesia te adora Mi الله que te adora Santa Warren Los ángeles cantan La Iglesia te adora ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.